La Valle al 700, un asentamiento precario. Llegamos para el lugar, nos encontramos con una madre de 20 años, con una criatura de 2 años, de nombre Damari. La misma presentaba una lesión en la zona del rostro. Preguntado a la mamá, la mamá nos manifiesta que el día de ayer, la nenita jugando arriba de la cama se cae. Ella la curó por sus propios medios, le hizo unas curaciones, le restó importancia, bueno, dice que en el transcurso del día anduvo bien, jugando, y ella la trató de mantener todo el tiempo despierta. Bueno, como te dije, le restó la importancia del caso y bueno, y en el día de hoy cuando ella se dispuso para ir para trabajar, se despierta más o menos 8 de la mañana y al ver a la nenita que ella estuvo jugando hasta altas horas de la noche, la encontró sin vida. Vino la médica de policía, la doctora González, la examinó, tenía el golpecito de la cara y también tenía hematomas en todo el cuerpo. Por lo que tenemos conocimiento, la madre nos manifiesta que ya tiene un familiar, la enfermera púrpura de la sangre, y es similar a lo que la nenita tenía en todo el cuerpo. El doctor Lucente, que está a cargo de la investigación, deriva todo al Instituto Médico Legal para autopsia, para descartar cualquier evento o cualquier anormalidad que pudo haber pasado. La materia de la investigación, nada se descarta, pero por la médica de policía más se vuelca hacia esta posible enfermedad que puede tener, pero nada se descarta en lo que se deriva en la investigación.